Hola, soy Sofía, transmitiendo lo que he recibido de nuestros hermanos galácticos. Nos dicen, pónganse en contentos, llegó vuestra liberación. Tema, todos somos libres, todo fue una experiencia, una vivencia, 306. Amigos hermanos, estamos todos aquí anunciando lo que corresponde a este tiempo. Es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de cambios para todos. Ya lo sabéis, ahora aportaremos lo siguiente. Haremos una oración o petición a nuestro Padre amado. Padre, haz que este día colme de amor y brillantez a todos los seres que escuchan estos comunicados. Todos ellos, llenos de tu amor, van a transmitir a otros estos conocimientos. Logrando en poco tiempo que la tierra esté feliz y cada ser humano esté feliz, porque ha logrado saber liberarse de todo pensamiento que esté acusando su mente. Eureka, así es, gracias. Padre, haz que todos se den cuenta, que son libres, que todo fue una vivencia para aprender. Haz que todos entiendan esto. Eureka, así es, amén. Les estamos pidiendo esto a nuestro Padre amado, porque si por cualquier caso alguien parte o se muere antes que aprenda esto, sin aclarar esto en sus mentes, no podrán lograr la tierra prometida. ¿Por qué preguntarás? Todos ya sabemos que si corregimos nuestros pensamientos, podremos ser libres y podremos hacer la labor para el Padre, consiguiendo la meta y esforzándonos para que se haga la labor encomendada. Somos hijos de Dios y todos somos poseedores de las bondades del Padre. Es importante sentir que tenemos derechos como hijos de Dios a las bondades del Padre. Nadie debe sentirse culpable en este momento. Debe saber que hizo lo que hizo porque tenía una grabación en su mente que lo hizo reaccionar de una manera o de otra. Con este comunicado, lo que queremos lograr es que entiendan que ustedes pueden sanar sus mentes, escuchando los mensajes, leyendo el libro cuando esté disponible. Si logran interesarse, podrán hacer un cambio de conciencia que ayudará a sanar los cuatro cuerpos, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Estamos aquí aportando valor para que logren una conciencia de unidad más fuerte con el Creador. No se dejen manipular por acontecimientos presentes, que no son sino experiencias de otros que no han entendido que tenemos que soltar todo. ¿Por qué soltar todo, preguntarás? Porque todo ha sido una experiencia de aprendizaje para poder tener entendimiento de las verdades reales. Te explicaré mejor. Todos ustedes tuvieron que haber vivido alguna experiencia de pérdida. Creo que la mayoría tuvieron alguna experiencia de pérdida. Esa experiencia fue una vivencia necesaria. Ahora, la clave es que entiendan que ya pasamos a otro ciclo planetario, en el cual ya no las necesitarán. Hay que dejarlas atrás. No prestarle atención a lo que ya pasó. Ya es pasado. Ahora hay que prestar atención a tu propio ser, al conocimiento de quién verdaderamente eres. Lo que están viviendo ustedes en la Tierra son creaciones de mentes que han creado sin contar con el Creador. O sea, sin pedir al Padre. Actúan como si no tuviéramos a Dios, al gran Yo Soy. Sí, creen que la vida es dada porque sí. Les diré que no. Esta vida es un regalo que hemos recibido para que vivan las experiencias de... Primer punto. Ganancias versus pérdidas. Esta con el fin de que no se polaricen para lograr buscar el equilibrio. Esto quiere decir que, si ustedes viven lo que es riqueza, no crean que esta es la única situación en la que van a vivir siempre. Hay leyes que los hacen avanzar al siguiente nivel. Siempre hay avances. Segundo punto. En la Tierra vivieron situaciones que los obligaron a tomar decisiones inteligentes. Para hacer determinadas tareas, esto ha desarrollado en ustedes facultades, que los libera de temores, logrando confiar, siempre confiar. Y esta es la clave. Que ustedes manifiesten al Creador su confianza de que todo lo que necesitan, lo reciben. La confianza de que hay una fuerza sobrenatural que los está ayudando. Es el Creador, el Padre. Nosotros, el Ser Uno, somos los emisarios del Padre, haciendo la labor de apoyarlos. Les aportamos fortalezas y les aportamos los nuevos rollos o comunicados que envían los maestros para la labor que tienen que hacer para la Tierra, fundamentada en hacer que la Tierra sea un refugio para todos aquellos que se esfuercen por conocer sobre ellos mismos. Estando libres de cualquier culpa, cualquier deuda, viviendo en amor para la obra del Padre. Estaremos pronto, muy pronto. No tenemos fecha, pero creemos necesario seguir avisándoles. Sigan preparándose para la obra del Padre. Todos ya saben que estamos enviando los nuevos rollos o comunicados que envían los maestros para la ejecución del Libro de Oro, llamado La Vida Impersonal II o Yo Soy el que yo soy. También haremos el resumen del libro. Pedimos desde acá a todo aquel que quiera colaborar de la forma que le sea fácil para hacer que la entrega del libro sea más pronto. Tenemos listo el contenido. Solo necesitamos manos amigas que nos colaboren. Este libro es de todos. Gracias. Con amor, los seres galácticos en servicio para la obra del Padre. Mensaje enviado a Sofía para todos. Visita nuestro sitio web lavideimpersonal2.com Escríbanos a nuestro correo electrónico lavideimpersonal2.gmail.com o lsofia14.aol.com Gracias. 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 Gracias.